Que regalamos 45 minutos, no jugamos nuestro mejor fútbol, ahí es donde salta a relucir la experiencia, el carisma, el carácter del equipo este, tuvimos que pegarlo más grande un retorno en el entretiempo y salimos a jugar otro partido. Se veían muchas imperfecciones en la cancha, ¿el campo no los ayudó? La cancha nos ayudó mucho para los dos equipos, creo que jugamos de la misma manera y no nos ayudó a ninguno de los dos, ellos tienen buen plantel, lamentable lo que pasó al último, pero será por la edad que no comprenden, pero ya está, es solamente un juego, nosotros disfrutaremos algún día de tocar a ellos. Sí, tenemos jugadores de experiencia, goleadores, por ahí hablamos internamente que no brindamos el juego que capaz que nos gustaría brindar, pero bueno, estamos en una situación donde los tres puntos necesitamos sí o sí porque se nos escapaba Sapla y bueno, gracias a Dios pudimos sumar de a tres y ya trabajar tranquilo para lo que viene Gorriti. Únicamente el 17 que tenemos cerca del final entre los jugadores, pero bueno, está el árbitro en campo de juego, ahora su informe respectivo, no llegó a otra circunstancia que podamos lamentar, hecho de daño y nada. ¿Están mermando los incidentes entre las hinchadas? Sí, efectivamente, bueno, hay una rivalidad de barrio, es un momento de euforia en donde, bueno, el fútbol tiene estas cosas, nosotros estamos para prevenir, estamos para conservar lo que es a las personas, tanto también a los bienes públicos, también se les pidió acá a los presidentes, se les mandó una notificación, también los fines de evitar la pirotecnia, en donde también tiraron pirotecnia, ustedes observaron, la gente de la valla, se está haciendo un acta de infracción también correspondiente, en la cual después se le caerá al club por el tema de las pirotecnia, tal cual ya está notificado de que no deben traer uso de pirotecnia acá al estadio. ¿Esto fue al inicio del segundo tiempo? Efectivamente, ustedes lo tienen registrado, así que ya se actuó con la gente del departamento contravencial, se hizo el acta correspondiente.